Hermanos Debia, Ruta 3, El Trío Pagaba por el mundo Sin saber dónde ir Hasta que un mensajero De Dios me quedó a dar luz Como un rayo de luz Su palabra gloriosa Llegó a mi corazón Con tanta bendición Que me pudo salvar Y ahora soy feliz Por el que quiero llegar A aquel bello país De amor y santidad Donde mora mi Dios Como un rayo de luz Su palabra gloriosa Llegó a mi corazón Con tanta bendición Que me pudo salvar Y ahora soy feliz Hoy en el que puedo llegar A aquel bello país De amor y santidad Donde mora mi Dios A aquel bello país A aquel bello país A aquel bello país